A ver Ricardo, tapa, tapa. Sí, mira, tenemos la suerte de este año, bueno, ya el próximo, volver a presentar la tapa en Madrid Fusión, en el stand. ¿Cómo nos vamos a pasar en Madrid Fusión este año? El año pasado no lo pasamos nada de mal tampoco, lo vimos en Madrid Fusión, bueno. Y nada, presentaremos ahí el mismo lunes también por la mañana, así dime el horario para hacerla rápido y luego ir a ver tal concurso, José, que estaremos ahí apoyando. Yo puedo hacer de, estamos allí, ya, si no podemos hacer de comunicadores. Y sí, presentaré en la tapa, en la ganadora de este año, que es una galleta de maíz con el patalete de asnera y los puntitos oscuros que le habían puesto, un poco maíz, cebolla, el polvo de aceite de oliva que habíamos hecho. Y bien, bien contento, contento de poder presentarla una vez más. Qué bueno. Es el ambiente que se forma ahí, el... También es un reto y es un poco acojonante presentar ahí, aunque se le están y todo lo que quieran. No, es una cantidad. Impone, impone. Impone bastante. O sea, a lo mejor a la gente de a pie puedes decir, bueno, estos frikis, ¿sabes? Pero para nosotros que nos dedicamos a esto, Madrid Fusión y Sebastián Gastronómica son las dos plazas que todo el cocinero quiere estar ahí. Y aunque no cocines o tal, el tema es estar ahí porque que te vean y que tú veas a la gente que conoces, compañeros y tal, y ponerte al día porque también te sirve para actualizar. Hay muchas ponencias, hay muchos talleres muy interesantes, ¿sabes? Entonces, el poder estar ahí ya tiene mérito, ¿sabes? Y bueno, yo también iré a verte, seguro, ¿sabes? Sí, 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 sí. Así que, nada, contento de presentar. El año pasado hicimos alrededor de 60 etapas, que presentamos la etapa ganadora del año anterior. Y ahora yo creo que iremos por las 100 etapas porque quedamos cortos, ¿eh? Claro. Así que, a currar. Oye, lo que hemos dicho al principio, en Mallorca, ya, bueno, Baleares en sí está teniendo referencia a nivel D y es salir fuera, ¿no? Claro. Otro de los que tenemos es Rodrigo Vallejo, ¿no? Claro, exacto, sí, sí. En el Sean Rock. Exactamente. Y la verdad es que, a ver, yo cuando vi el libro vi, ¡pum! Y este lo conozco yo, Rodrigo Vallejo. Bueno, este Rodrigo ya tiene una trayectoria... Nosotros ya lo conocíamos de antes. Él justamente estaba en el Bocuse, ahí lo conocimos, y ya hemos coincidido en muchos sitios con él, entonces es un tío que ya tiene un bagaje importante. ¿Y joven que él? Muy joven. Sí, sí, sí. ¿Ventipocos? ¿Ventipocos? No, veintipocos... Largos. Sí. Que no se pase tampoco este. Largos. Que va de vivo. Pero bueno, claro. Se está escuchando, le mandamos un abrazo, pero que es muy pesado, ¿eh? A mí me sorprendió, de nenes. Sí, sí, él sabe, él sabe. Pero bueno, me sorprendió por el tema del libro, los 101... Sí, no, exacto. O sea, está dentro de los mejores bocatas en teoría. Exacto, y ver la gente con la que está, porque no sé si lo habéis visto, el libro, pero... Yo lo tengo, sí, lo tengo. Está los mejores cocineros de España, pero sonados, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y está ahí Rodrigo. Bueno, ya tenemos que mencionar, estamos buscando mejor bocatas. Ya empezaremos a partir de febrero. Ya lo estábamos moviendo. A nivel genético, quiero en principio, creo que es el público sin saber, sino que nos diga sitios locales y tal, que ellos ven. El público considera que le ha gustado y tal. Y a partir de ahí vamos a hacer una selección, iremos a verlos, veremos qué tal, y a ver si podemos conseguir hacer algo... Bueno, habrá que hacer... Llamarle concurso, no sé, pero... Pero sí un encuentro de bocatas de mayor, ¿verdad? Que no estarían... O Baleares, medio igual. Ahora lo tenemos con los responsables de Ibiza, con Teresa. Así que nos vaya buscando y... Y vamos a ver si... Seguro que encontramos algo, un bestiazo ahí. Si tenéis que ir a probar algo en Ibiza, llamarnos. Pero yo... Pero decimos que la maleta estaba hecha. Pobrero... ¿Por qué Ibiza se trae? ¿Por qué se trae el nombre así, Ibiza, y todo el mundo quiere venir? No vamos a Ibiza. Yo tengo ahí un buen amigo, que es el de la Itra Artes. ¡Ah! Sí... Pues mira... Nos pilla y nos va a comer, seguro. Bueno, mira, ya empezamos bien. Pues hay que resistir, lo demás. Porque si tenemos que hacer caza de whisky en Ibiza... Alojamiento es lo que tenemos. Alojamiento tenemos, tenemos alojamiento. Eso no es más jodido. Alojamiento... No, no, alojamiento está fatal. No, no. Alojamiento tenemos que hacer cantos parigolas. ¿Habéis pillado algún bancón o alguna cosa? No, no. Buen alojamiento. Tenemos un muy buen alojamiento. Tenemos un hotel... Un hotelito. Un hotel de maravilla. Un hotel de maravilla. Un hotel de compañero. Bueno... Entre comillas. Un hotelito. Pero un buen amigo. Con lo cual... Sí, sí. Se puede organizar algo también ahí. Claro. Al final podemos dormir en la carahuana. Como has hecho tu idioma de una vez. Así que... En Ibiza tenemos todos los hechos. Si queréis también tengo algún contacto. Ahora en junio cuando hicimos lo de la fiesta... Bueno, la fiesta no. Ha sido una historia de Sobrasa Ibicenca. Estuve invitado. Estuve trabajando ahí con más gente. Y luego lo veo porque hay un grupo de gente que hace cosas. Toni. Toni Ramos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estáis todos los de abajo hoy, eh. Toma nota, eh. Sí, sí, sí. Vamos, eso está hecho. Viaje a Ibiza. Eso es rápido. Eso lo hacemos rápido, eh. Es el que nos organizan los viajes gastronómicos. A ver. Que sea con el Grupo Ava y a lo mejor PoliTools entra, ¿no, Toni? Sí. Perfecto. Así me gusta. Patrocino a ese tren como mi hermano. Le mandamos un abrazo. Pues nada, nos lo apuntamos. Che, es Ibiza. Ponemos fecha antes de que, antes de que sea el boom en verano. Sí, sí, sí. Antes de empezar la temporada. Antes de empezar la temporada. A lo mejor Semana Santa o antes de Semana Santa, que todavía Ibiza no ha despertado. Ya la ha despertado. Está fecha. Así es. Exactamente. Sí, sí. Soy. Sí. Sí, sí. Es muy fácil despertarlo. Eh... Pues nada. Madrid-Fusión, los dos. El mismo día. Sí. Sí, 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 sí. Ches, acúntate. ¿Vendrás, Chesco, qué? Yo llevo dos años seguidos, se van haciendo cosas que año no tengo que larga ya. No sé, ya veremos. Hay algo posible, pero en mi caso es a través de una gente que se llama Un Inicio, que es un cole de trabajo en Madrid, y tiene una cocina central que trabaja para todos los mejores cocineros de España, lo hacen ellos, y es una historia social. Tienen gente que está en prisión, gente joven, etc. La historia es un inicio, si lo buscáis, es... Y a esta gente les parí, me pidieron, un día me llamaron, y me pidieron un producto para ellos, para poder vender, y les parí una hamburguesa castiza, y la tienen. Es un... He incluido todos los derechos, por si un día se vende mucho, etc. Y es una hamburguesa de callos a la madrileña. Y el año pasado fui con ellos para echarles una mano, y bueno, me utilizan en ese aspecto, y el año anterior estuve haciendo un taller con André Luyda Néstor. Y este año ha estado a punto de ver alguna cosa, pero al final el café se echó para atrás, y también está bien, otro año. Está bien ir. Claro, que está bien ir. Seguro que un día me escapo. Seguro que un día me escapo, porque al final con Javier seguro, porque nos gusta. Dice que es un tema que hacen suficientemente ellos. Un inicio, sí. Un inicio es un tema de que cogen chavales que están en situación de riesgo, algunos pueden quedar cerrados y todo, ya. Luego esta gente lo que han hecho es la cocina, y por ejemplo, cuando montamos el primer evento, en el cartel había seis cocineros, estaba el David Diverso, y abajo estaba el Che Reina que acompaña. O sea, que no es una broma. Luego, pues a lo mejor el David les dice yo, esta salsa la quiero, me la podéis hacer vosotros. Va allí, controla cómo se está haciendo, y hay muy buenos cocineros, cuando te he puesto un ejemplo, pero sé que hay tratos con el Selle. Bueno, la gente, luego la idea es que esta gente tiene una cocina central, tienen un restaurante que es el Harding, nacen caterings, y todos son chavales, está el mejor heladera, está... A mí me llamaron y pues también tengo la suerte, por eso es una suerte, en la presentación de Madrid hay que pasado estuvimos, luego hicimos algo en este tema, y bueno, es interesante, son... Me gusta. Sí, sí, sí. ¿Y si podemos tener contacto? Aunque te vía telefónica. Te lo puedo hacer, porque además con Edu, que es el tío que lo lleva, es un crack, vive con ellos, es la pasión de... ¿Sabes? Es que Eugio era el director de instituto, el tío empezó a centrarse mucho en los chavales con dificultades, etcétera, etcétera, y acababa montando una historia, les han cedido una cocina ahora, y la nave se la han regalado, no la han regalado, la han regalado si es para eso, y siempre se compruebe que es para esto, y están haciendo una labor genial. Luego van pidiendo a todo el mundo, y a mí me pidieron algo, y les cedió una receta de... No, es que eso. Pues sí, me gustaría poder... Te lo puedo pasar. Poder hablar con ellos y poder hablar con ellos. Creo que esta semana quizás viene, si pasara podría algo, es posible, no es seguro. Hasta 30, estamos, semana que viene. Aunque si había teléfono, sería una maravilla. Es interesante, a veces. Es una situación... Sí, sí, vamos. Cuando habláis de ilusión, muy comprometidos. No tenéis problemas de depresión, ni de nada, cuando habéis ilusión en hacer algo, te olvidas de otras cosas, ¿no? Y a estos chavales, quizás lo que le falta es ilusión, es algo, ¿no? Hay un ejemplo muy divertido, cuando fui el... la última vez que fui a Madrid, bueno, hicimos la presentación de la nave, hicimos un vídeo, si lo buscáis, está, lo encontraréis, y explican un poquito lo que es, muy rápido además, ¿eh? y hay uno de los chavales que sale en el vídeo, es un chaval de color, y el tío está llevando toda una fábrica de helados, él solo, lo metieron ahí, empezó, y le decía, ¿y ahora qué haces? Dicen, no, no, es que yo los hago todos. El tío hace los helados, se lo está pasando súper bien, se gana la vida, porque una cosa muy importante es que esta gente cobran. Vale. Ahí está. A nivel de personal, ¿no? Sí, sí, en la cocina, y luego pues algunos pues están, esto está bien, estudiaré a Edu para explicaros, Algunos viven con él, porque tienen que venir en pisos, de estos así para, ¿vale? Y cuando están en condiciones, pues los dejan largarse, y bueno, es un seguimiento puro y duro. Es que solo, solo a nivel personal, se dice útil, o sea, recolocado, al final es recolocar a la gente, hay gente muy buena, que se pierde, y luego se tiene de recolocar, simple, y lo que hacen ellos, recolocarlos, a quien no le gusta, pues desaparece, porque en la cocina no gusta a todo el mundo, pero como tiene esa también, ese punto de creatividad, aunque sea, para hacer unos macarrones, puede ser creativo, y hay gente que lo puede, es arte efímero. De otro punto sabe hacer macarrones. Vale, pero hay gente que no sabe que los sabe hacer, y esta gente sí. Eso es verdad. Ahí vamos. Eso es verdad. Esa es quitarse de los juegos. Eso es verdad, hay gente que hasta que no se mete en una cocina, y empieza a hacer cuatro cosas, y levanta la pasión. Creo que toda esta labor social es súper gratificante, porque aquí, es verdad que lo que ha hecho es que es a gran escala, pero es que aquí en Mallorca también hay, o sea, yo recuerdo que hicimos algo de chaquetas solidarias con Steven Arrade, y la verdad, el hecho de ir allí y ver a los chicos, que también tienen un montón de problemas, gente que, problemas con sus padres, gente también que ha tenido antecedentes, o tal, sabes, el hecho de tomar una chaqueta, o de ver simplemente lo que estaban trabajando, estaban cocinando ahí, era esa cara de felicidad, o sea, yo ese día lo recuerdo, vamos, sí, es uno de los días que me he sentido mejor, sabes, ya puedes hacer el plato, ya puedes ganar, ya puedes perder, ya puedes hacer lo que tú quieras, pero como ese día, no se trata de eso, no entiendes, o sea, y dices, ¿y qué me ha costado? Ve la cara satisfactiva. nada, sabes, es que no nos costaría nada, el poder ayudar, yo creo que es una de las cosas que dentro de nuestra posición, de lo que sea, tendríamos que intentar ser un poquito más solidarios, porque es que no nos va a costar nada, y vamos a ayudar mucho. Yo te reconforto, nosotros como equipo, te sientes bien, sabes, te sientes bien, no es ni una utopía, ni es para quedar bien, ni nada, pero es que te sientes bien, o sea, yo recuerdo ese día como uno de los días mejores, sabes, sí, sí, en serio, dije, joder, nosotros luego genera, en el caso este, y puedes encontrar alguna figura entre, que pueda destacar en un momento dado y dejar la carga. Pero ha dicho que también les genera dinero, al final, si encima cedes algo que tiene la suerte de que funcione, a mí el otro día me llamaron y me decían, oye, esto nos lo han pedido para una empresa que me da igual, me olvido del tema, pero que al final si haces algo que les puede generar, es que también es todo. una entrada económica que les puede ayudar en el momento dado, oye, pues lo tomamos nota, nosotros el equipo de dirección siempre y Swing, nos apuntamos a todas. Ahora que dice Swing, hasta le podríamos dar un clinic ahí. Ah, por ejemplo, por ejemplo, es el tema de clinic en, ¿no? Miki. Podríamos montar algo en un campo de golf y... No hay ningún problema, pensad que normalmente... Los campos de golf siempre son muy, están muy abiertos a estas cosas porque al fin y al cabo, bueno, muchas veces lo hablamos nosotros, el problema básico tiene un campo de golf que es el gastronómico. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el campo de golf es caro a la hora de comer, de calidad, no quiero decir que sea malo, pero no es... ¿Es que malo pasa? No es una... No, a ver, yo no soy un experto en gastronomía, claramente. Pero te gusta comer. Me encanta comer y me doy cuenta cuando una cosa es buena y cuando una cosa es mala y cuando una cosa es cara y una cosa es mala y cara. O sea, eso es lo que es enseguida, no hace falta ser un genio. Cualquier campo de golf al que le ofreces hacer una cosa gastronómica bastante atractiva, que va a decir que sí. Porque incluso ellos, a lo mejor, sobre todo en temporadas altas, cuando tienen mucho nivel de cliente extranjero, a los extranjeros les encanta probar cosas modas. Y si encima lo podemos hacer en plan benéfica, con la ayuda de la gente... Bueno, la gente... Ayuda... Yo, por ejemplo, sé que lo que vamos a hacer en el torneo del swing, a final de enero, con los cocineros que vienen, yo con los clientes con los que he hablado y con los jugadores con los que he hablado, es que ya te dicen, oye, pero me puedo apuntar ya. Sí, sí, tú ya llamas al club y te puedes apuntar. O sea, estamos hablando de que, claro, en un torneo normalmente acabas de jugar y con mucho tiempo es una barbacoa. Por eso vamos a tener la suerte... Un pequeño catering muy light. No con vosotros, pero ya os engancharé, no os preocupéis, que ya os engancharé en alguno. Bueno, viene Claudio Lemos y viene Irene del Sumac y viene Gutiérrez, con lo cual, además, hacen cocina muy parecida y los dos tenían ganas de hacer cosas juntos. Bueno, cuando vienen al cartel todo el mundo nos dijeron, ¿se puede ir a comer? No, no. Si no, porque es aúf. A ver, no se puede ir a comer. Hay mucha gente que te pregunta, oye, pero si me voy a jugar, ¿puede venir mi mujer también? Bueno. Si hay... Si hay sitio, sí. Si hay sitio. Y si hay sitio. Y además, aparte de ellos, la oferta gastronómica anexa va a ser importante. Creo que nos vamos a salir un poco de lo normal, ¿no? Miki, de lo que se hace habitualmente. Bueno, pero lo importante es ser diferente, ¿no? Sí. Eso, y al cabo, lo lineal, todo el mundo está acostumbrado a una cosa... Esto mismo, podemos hacer alguna oferta y podemos ahorrarlo, Marca la diferencia. Podemos ahorrarlo con algunos campos y montar algo con gente que pueda, necesita nuestra ayuda y encantado. Más bien, para que se sientan satisfechos de sí mismos y si se sientan encima, económicamente, se llevan, podemos sacar algo, pues perfecto, ¿no? Geniales, chicos. Nos ponéis musiquita, después ponéis el del Diablito y del restaurante valíamos a que lo tenéis cerrado, porque abrís en... En marzo, lo número uno de marzo. Nos queda, nos queda. Es mi ídolo, Ruy. Venga, pica. Gracias.